Julián Navarro es olivarero, pero los precios y las cosechas irregulares... ...le han hecho buscar alternativas al monocultivo. Vivir solamente de una cosecha al año, pues es un problema. Entonces si con esto conseguimos dos cosechas al año, una digamos para septiembre... ...y otra para diciembre, pues se han dado cuenta que puede ser muy viable. Su apuesta es el pistacho, un apreciado fruto cuya producción en España... ...apenas cubre la demanda nacional, tiene más ventajas. Un cultivo que se adapta muy bien aquí a Jaén, a la zona, tenemos el clima idóneo... ...para lo que es su buen desarrollo y por la gran demanda que tiene el fruto. Por su adaptación al terreno, por su alto precio a la hora de venderlo... ...porque la maquinaria que se utiliza es más o menos la que se utiliza para el olivo. Aunque la primera plantación nacional se localizó en Jaén en los años 80 del siglo XX... ...hasta 2013 no hubo otros intentos destacables. Los nuevos productores, unos 200, son punta de lanza de un cultivo... ...que se abre paso entre 66 millones de olivos. La asociación va a contar cuando cerramos la campaña con 250 hectáreas en toda la provincia. En su expansión cuentan con apoyo institucional, técnico... ...y con los resultados prácticos de esta plantación experimental. Hace seis años, cuando se hizo la plantación, preguntaba mucho... ...pero interesándose por lo que era el pistacho. O sea, no conocían ni la planta, ni sabían cómo era... ...entonces muchos se interesaban por el árbol. Hace dos años atrás se están interesando ya por lo que es el tema del cultivo. Mientras los árboles crecen, los agricultores han empezado a planear la siguiente fase. Una planta procesadora que ellos mismos gestionarán... ...para desarrollar en paralelo producción y comercialización.